El espinillo es un árbol de pequeño porte, caducifolio, que alcanza entre 2 y 5 metros de altura, y se lo puede encontrar en Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y centro de Chile. En Argentina se lo encuentra mayormente en las ecoregiones del Chaco y del Espinal. A lo largo de su rango de distribución se lo conoce con diferentes nombres según la zona. Aromo, aromito, caben y churque. Su tronco es breve, tortuoso, de corteza castaño oscuro, con profundas grietas longitudinales. Su copa es globosa, con ramas que poseen estípulas espinosas geminadas. Las hojas son bipinadas, formadas por 3 a 15 pares de pinas y 1 a 3 centímetros de largo, con numerosos foliolos opuestos con borde entero, de solo unos milímetros de longitud. Las flores son hermafroditas y actinomorfas. Crecen en cabezulas globosas de color amarillo dorado, de 1 centímetro de diámetro, que desprenden un agradable aroma que atrae mucho a insectos polinizadores. Florece en primavera, entre los meses de septiembre y noviembre. El fruto es una legumbre indecente, de color negro brillante, de 3 a 10 centímetros de longitud. Fructifica de noviembre a marzo y los frutos perduran todo el año. Su madera es dura y pesada, blanco amarillenta, de duramen castaño rojizo, de textura fina. Se utiliza para fabricar postes, cabos de herramientas, tirantes y para elaborar carbón vegetal. Los frutos contienen mucho tanino y se utilizan como curtiente. También como colorante para teñir telas de color gris o negro. Con las cenizas se puede elaborar jabón. La infusión de la corteza en gárgaras sirve como expectorante. Es sobre todo un árbol con gran potencial para su uso ornamental. Además, para restaurar ambientes naturales. Es una especie de gran valor para la fauna autóctona. Desde aves a insectos. Si bien no es una especie amenazada de extinción, sufre retracción de sus números debido a la tala y desmonte, para dar paso a la agricultura y la ganadería.